Dice, en el triángulo de vértice, A2, 0, vamos a ir a dar uno por separado, B, 0, 1, y C, menos 3, menos 2, ah, ya es, primero vamos a hacer el ortocentro, ¿vale? Como dijo un amigo mío, para estas cosas hay que ser muy meticulosos, ¿vale? Es que cuando dice meticuloso quiere decir otra cosa, pero bueno, meticulosos, ¿vale? Ustedes ya entendéis, era muy gracioso mi amigo, en fin, 2, 0. ¿Meticuloso con el ortocentro? Vamos a ver, el ortocentro es, tienes que saber la teoría, Donde se cortan las alturas, ¿vale? ¿Y qué es la altura? La altura es una recta, Recta, perpendicular, A un lado, Que pasa, Por el vértice opuesto, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Es decir, si yo tengo un triángulo, este por ejemplo, La altura, Es una recta, perpendicular, A este lado, que pasa por este vértice, ¿ok? Entonces, tú tienes que saber esto, Muy meticulosos, el ortocentro es donde se cortan, Podría calcular las 3, ¿vale? ¿Pero para qué? O sea, con 2 ya tengo el punto, La otra, Necesariamente tiene que pasar por ahí también, O sea, que con 2 rectas que haga, Ya tengo suficiente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, La altura, Vamos a hacer, La recta, Perpendicular, A, A, B, Que pasa por C, Entonces, para que sea perpendicular a B, A, A, B, Voy a hacer el vector A, B, Que sería, 0, menos 2, Menos 2, 1, menos 0, 1, Y como tiene que ser perpendicular, ¿Qué hago? El vector director tiene que ser perpendicular a este, Porque este es el vector director, No, eso, Esto menos esto, Y esto menos esto, Lo puedo hacer al revés si quiero, Da lo mismo, ¿Vale? Como tiene que ser perpendicular, ¿Cómo hacemos un vector perpendicular? ¿Vale? Y ahora, Este es el vector director, Y tiene que pasar por el punto C, Este sería, U, El director, Y tiene que pasar por el punto C, Y hago la recta, ¿Cómo hago la recta esta? ¿Cómo la harías tú? ¿Por la continua, por ejemplo, O hago la pendiente? ¿No hace la pendiente, no? ¿Cómo era la pendiente? ¿Cómo era la pendiente? ¿Guapi? ¿Cómo era? Te lo expliqué, Me preguntaste, ¿Cómo es la pendiente? No, Pero si tienes el vector director, ¿Cómo es la pendiente? Y cambió de signo, Yo no me acuerdo, Yo te digo que yo no me acuerdo, Yo no me acuerdo, Menos a partido b, ¿Vale? Entonces, Eso lo tienes que tener apuntado, La pendiente es menos a partido b, Teniendo el vector director, ¿Cómo? ¿En los vectors también lo mismo? ¿A qué sería? Sí, Vamos a ver, Si yo tengo esto, Y despejo la i, ¿Sabe lo que voy a hacer? Esto, Esto, Ya está, Yo lo veo más fácil, Ya no te tienen que aprender nada, 2x más 6, Igual a i más 2, Y queda, Que i es igual a, 2x más 4, Está ahí bien, ¿No? Y ahora la otra, ¿Con qué puntos coge? ¿El a y el c, O el b y el c? Que tú me digas, Me da igual, Pues el b con el c, Por ejemplo, El vector de b a c sería, Menos 3 menos 0, Menos 3, Y menos 2 menos 1, Menos 3 también, ¿No? Ahora hago el perpendicular, El perpendicular sería, 3 menos 3, ¿Vale? Y el punto por el que pasa, Hemos cogido el b y el c, Que es el 2, 0, Entonces yo me cojo y pongo aquí, X menos 2, Y menos 0, Y abajo 3, Y menos 3, Y me queda, Menos 3x, Más 6, Igual a 3, Entonces me queda, Que es 3x más 3y, Igual a 6, Si lo puedo simplificar, Lo simplifico, Aquí me queda, X más y, Igual a 2, Estoy comprobando, A ver, Está bien, Y ahora, Y ahora, Resuelvo este sistema, Nadie dice, Que tenga que dar, Número exacto, ¿Vale? Ojo no, Lo hace y punto, Sustituyo, Por ejemplo, La y, Queda 3x, Igual a menos 2, Pues x igual a menos 2 tercios, Y sería, 2 por menos 2 tercios, Más 4, Es que esto es lo que, Os fastidia vosotros en el examen, Luego, ¿Eh? Queda una fracción, Y ya os venía abajo, Y yo que no, 8 tercios, Entonces te ha quedado con el cuento, ¿No? Pero, Tienes que entender el concepto, Que es la altura, Que es el ortocentro, Donde se cortan las alturas, La altura es perpendicular a una, Pasando por el otro punto, Es mecánico, Pon, Esto lo puedes programar en un ordenador, ¿No?